La Procuradora General requirió mayor seguridad y protección urgente para las comunidades del Cauca, así lo expresó durante la instalación de la sesión de la Comisión Nacional Descentralizada y Ampliada del Ministerio Público en Popayán. Afirmó, no se puede permitir que el esfuerzo grande que ha realizado Colombia para superar el conflicto se sigan afectando a las víctimas y a los firmantes de paz. Es momento de actuar, de brindar respuestas concretas que protejan los más vulnerables y garanticen los derechos de las víctimas. Cada esfuerzo cuenta y juntos podemos transformar la realidad de la región caucana. Que en esta instancia el Gobierno Nacional nos entienda que queremos colaborar para que atienda efectivamente el llamado del Ministerio Público para poder salvaguardar los derechos a la vida, a la seguridad y a la integridad de las víctimas y los firmantes de paz. Realmente no podemos seguir permitiendo prácticas inconstitucionales en materia de prevención del desplazamiento forzado en el Cauca. Creo que llegó el momento de actuar, de brindar respuestas concretas que protejan a los más vulnerables, pero además que garanticen los derechos de las víctimas. Cada esfuerzo cuenta y ahí tienen ustedes a la Procuraduría como cabeza del Ministerio Público y a todo el Ministerio Público. Y juntos, créanme, repito, podemos transformar la realidad de esta región y queremos poner el granito de arena que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación como ente de control, articulador entre la ciudadanía, el departamento y las autoridades del Gobierno Nacional, Territorial y Departamental.